bienvenido bienvenido otra vez a nuestro canal su canal yo soy mister coach bienvenido gracias por estar aquí este videíto de hoy es para decirle lo que dice el título ahora cinco cosas van a decirle cinco cosas que no me gustan de ser dueño de camiones o un operator o tener tu autoridad aunque son cosas que no me gustan como ahora pero hoy es sábado y donde estoy yo en una yarda en una yarda viniendo a ver las herramientas quizás ustedes dirán pero qué mal agradecido mira cómo cómo está y quejándose cuando él tiene su camión si tú eres sofer tú no tienes que preocuparte por nada de esta cosa tu cualquier camión en la yarda y ya eso se convierte en problema del dueño del cambio tú como dueño de camión o herramienta en nosotros tenemos dos trailers y tres camiones pues yo tengo que venir aquí el día libre a inspeccionarla ok so una de esas es que tu día libre en realidad no son tu día libre cien por ciento el que quizás lo sabe hacer y lo hace mejor que yo déjeme saber de mi idea escríbanos en los comentarios se lo agradecería porque yo lo que tengo son que tenemos dos años siendo dueño de camiones son siempre uno puede aprender aprender pero una de las cositas que no me gusta a mí es ésta así que vamos a mostrarlos pero yo tengo que venir hoy aquí un día lluvioso sábado me quizás ustedes estén en su casita yo tengo que venir aquí aprender la herramienta a ver que todo esté funcionando ustedes están en la casita tranquila como chofer tenemos tenemos gasolio en el tanque no mucho pero la tenemos esta es una de nuestras trailers está aquí que está disponible para la renta o a la venta si lo dije a la venta el que me ofrezca se la lleva se la lleva la tenemos ahí entonces lo que hicimos lo que vamos a darle está a prender y el de fedex también tengo que darle a prender también ok si como ven está lloviendo está lloviendo a ver esta tenía una vista que no aprendía vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué tal funciona ese otra de las cosas vamos a dejarlo ahí lo que va aprendiendo y vamos a aprender la otra otra cosa de la que no me gusta no viene el día del pago hay preocupaciones cuando tienes empleados choferes tiene que ahora tu responsabilidad es de hacer el pagar es obviamente esos choferes hicieron su trabajo o los empleados son merecen su pago pero son cositas extra que tú como chofer no tiene que preocuparte por ella solamente es manejar y el día de pago que tu chelito tenga y no cojo corte estoy a la gente diciendo no como cuento que mi chelito tenga y son número 2 las preocupaciones porque el dinero que tiene que estar ahí para hacer tus pagares ok otra cosa que no me gusta en la camionada es el dueño de camión o una autoridad es el papeleo todos son tuyos todos los papeleos son tuyos ahí ya no puedes tú decirle bueno el compliance o esto le toca fulanito de tal ahora te toca todo a ti esta es la otra trela que tenemos nos vista que está aquí parqueada está yo sé que el tanque está bien bueno está lleno porque yo recién nosotros llegamos con ella en esto tenemos 34 tenemos esto siempre me gusta venir chequear asegurarme que no que no esté chocada que no le hayan hecho nada y aquí es también una buena limpiadita ya me la he hecho una maldad o algo aquí está esa está de la nueva adquisición en la cual debiera dejarlo prendido un poco no sé por qué huele bueno quizás no sé que un poco no me gusta el sol que tiene no me gusta ese olor que tiene eso pero uno tener que venir a inspeccionar tu herramienta el día libre tuyo número 2 cual fue que dije el número 2 que en realidad no es sino la preocupación y la responsabilidad de ahora que tú tienes pero que atender no tiene que estar ahí una responsabilidad tercera lo papeleo lo papeleo lo papeleo cuarta que deberá ser la número uno debe ser la número uno está lejos de la familia está lejos de la familia porque me estás compartiendo con la familia en lo que estás haciendo esto por más que tú quieras porque la familia no va a venir contigo a hacer todas estas movidas tengo que aprender también yo creo que la llave está aquí tengo que aprender la nevera del camión de fedex que tenemos se me olvidó esta esta es la batería del camión está un poquito mala pero la rifa siempre gracias a dios hasta ahora esa nunca he tenido problemas con esa gracias a dios ahí la ven que la estamos dando a prender ok y la quinta la quinta cosa que no me gusta a mí de ser un operador en camionada es especialmente con tu autoridad irme lejos de la familia pero es un mal necesario pero es un mal necesario porque ya yo a la edad que tengo con la edad que hemos trabajado con el tiempo que duramos trabajando para otra gente no estoy dispuesto a ser empleado ni trabajar local ni quiero trabajar local pero si molesta tener que irte y dejar tu familia a pesar nosotros que vivimos en un estado caliente tenemos que salir afuera tenemos que salir afuera a buscar el sustento de nuestra familia esas son cinco de las cosas quizás hay otra cosita que no me gusten tanto pero son cinco de las cosas que no me gustan en trucking no son tan malas que opinan ustedes que no les gusta a ustedes de esto de la camionada déjenme saber ustedes a mí en su comentario que no les gusta a ustedes de la camionada o de ser un operador ok espero que les guste el video este video no es para desmotivar o no motivar a la persona que sean dueños sino para decirles los pros y los contras de las cosas que no me gustan de la camionada y quizás ustedes también pueden tener la propia suya escríbala por favor espero que les guste esto mi gente vean el canal de luna y viernes que tenemos el show en vivo de aprendiendo en vacilón con Mr. Coach por aquí por este canal de ser de la mañana en adelante gracias por estar aquí recuerden que el cielo es el límite y esperen esperen el próximo video de 5 cosas que me gustan a mí en la camionada así que el cielo es el límite oh yeah los quiero mucho peace